Jesús Nazareno Como un sentimiento Vigilando adentro Que del mar el viento No le hagas sufrir Guardarás sobre ella Desde tu redir Guardarás sobre ella Desde tu redir Como olvidas a mi piel Los contanos a tu hermitas Que tanta fe en tu amor tienen Que a tus pies ponen sus vidas Y el mar es luminada Que nos atrae Nuestra alma desganada A tus fiestas Y al ver la gran tristeza Que tú se plante Por el dolor tremendo De tu martillo Fuente de mi entero Y de tu martillo 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 Que en el sol En el sol En el sol Que en el sol En el sol Jesús Nazareno, Padre justo y bueno, estás en la cumbre del puente que vi, como un sentinero vigilando adentro que deja el viento. ¡Gracias por ver el video!